La última noche que pasé contigo La llego guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Hoy quiero borrarla de mi ser ¿Por qué me fuiste aquella noche? ¿Por qué me fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien ¿Por qué me fuiste aquella noche? ¿Por qué me fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Hoy quiero borrarla de mi ser La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel ¡Gracias! 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 Three coins and the fountain through the ripples how they shine and just one wish ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video